¡Olé, olé, olé! ¡Muchas gracias! ¡Cazadores! ¡Cazadores se vienen! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Se viene el show! ¡Se viene la banda! ¡Con toda la fuerza! ¡Eh! ¡Pero eso quiere! ¡Muchas palmas arriba! ¡Para que disfruten de esta hermosa noche! ¡El aplauso que grande anda para Ferrando Burmán! ¡Vamos! ¡Vamos, Pé! ¡Llegó la noche! ¡Eh! Estos 15 años, esta historia Así comienza en este escenario Para todos ustedes El show en vivo De... ¡Cazadores! ¡Cazadores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Clarence de la red No ciudores ¡Aparece! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Para los amigos, nada de bien, quiero que seas mi ser, solo, solo un día, quiero que tus educaciones sigan en mi corazón, para los amigos, solo, solo un día, vivir con nosotros, nada, solo nosotros lo mismo. Te quería buscar, ya no sé qué hacer, si no me impanto, pero yo se moriré, te quería buscar, ya no sé qué hacer, si no me impanto, pero yo se moriré, si no me impanto, pero yo se moriré. Y las balas arriba. El grito de las chicas. Los cantamos, mira arriba, Radio Sable, que tiene más, 15 años, con las balas arriba, con las balas arriba, Para mi primo, con mucho cariño, bien estudiado en las canales, ¡Internet Nuevo! ¡Vamos solos, vamos! ¡Esa noche nos bajamos! ¡Arriba! ¡Vamos solos, vamos! ¡Esa noche nos bajamos! ¡Va! ¡Vamos solos, vamos! ¡Esa noche nos bajamos! ¡Vamos solos! No me interesa el foster mood, tampoco quiero un agamero Con mis manos deben venir a bailar, y con mis amigos la vamos a tardar No me interesa si solo me corto, yo sigo igual, yo sigo caminando No me interesa si solo me tienes, con un poco de alcohol, solo más voy bien Me tomo un minito, me tomo un gris, me tomo un gris No me tomo un gris, me tomo un gris, me tomo un gris ¡Vamos, vamos, 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 esta noche! ¡Vamos, vamos, vamos, esta noche! ¡Vamos, vamos, esta noche! ¡Vamos, 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 esta noche! ¡Vamos! 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 Buenas noches, Concepción. Buenas noches, Editora Municipal. Gracias a todos por venir esta noche maravillosa. ¡Quince años! Recién cumplidito quince años. La verdad, estamos muy contentos. Orgullosos, laburamos. Hace bastante por estar aquí. Así que deseamos muchísimas gracias. Tuvimos sin garganta. No teníamos ganas más de ensayar. No teníamos ganas de salir ni a la esquina. Así que bueno. Pero todo lo hicimos por la familia. Así que fuerte el aplauso para la familia de cada músico y presente. Para los chicos de cazadores. Para el viento de la familia de Urbán. Para los familia de Urbán. Muchísimas gracias. Para la abuela de cazadores que están presentes esta noche también. Y está con las famas así. Así está la abuela. Salud adelante. Para la familia de cada uno de nosotros que está presente hoy también acá. En esta noche también. Para Xosemil que anda allá arriba. Xosemil viejo mamá. Saludos grandes para mi hijo que es la primera vez que me viene a ver. Él está presente hoy acá sin querer dar baile. Sí, para los malos grandes. Sí, empezamos el temprano. El temprano. Bueno, esto va a ser un show pasando. Por distintos visitantes. Estamos acostumbrados a hacer. Sí, para Agustín y sentamos los abeos. Sí, saludo grande a todos también. Saludos acá. Vamos a recordar un poquito de los que fue cazadores también. Algo de nuevo por sentando este alboso CD. Y gracias a ustedes. Los pudimos concretar. Así que les deseamos muchísimas gracias corazón. Simplemente hay que escuchar cumbi y oír al cumbi. Y llegó el día. Sí, salió el día. ¿Hoy? Sí, salió el día. ¡Vamos! ¡Dice! ¡Qué grande vez! ¡Roli! Palmas arriba, palmas arriba, acá! ¡Dice! No escuchan ahora. ¡Salía! ¡Dice! ¿Lo escuchan? Dice así. ¡Vamos a rechar! Palmas arriba, palmas arriba, acá! ¡Caza! 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 ¡Cubia! Sonido. Julio Misa. Y los indios de vos, feliz, agradecimiento. Y los indios de sol. Y lo canta el abrigo al piso, me pides una llamada, antes de la luna, él se está llamando, está inocado, y yo me quedo callado, pero no sé si tú me ayudas, darme beso a sus manos, lo seguiré intentando, el tiempo que sería, poder agradecerte, poder besarte, hasta que el punto acabe, y te acompaña donde quieras, donde sea, mi palma queda, y amor, estoy bien amurando de ti, quiero un besito de tu boca, y las palmas, arriba, ya, esto te doy un empate, quiero un besito de tu boca, y las palmas, aquí te acompaña, esto te doy un empate, quiero un empate, quiero un empate, quiero un empate, quiero un empate. Cumbia, cazadores, en Concepción de Guay, quince años, así es la cumbia, quince, pa, 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 para que baile el luto vulgar. Quiero un besito peso en tu boca y que te pa el más loca, loca, poquita la rica, esa, la buena, eres pichica, eres miquera. Y amando de besarte Y a todo el rato del mundo amane Y te ako para que aun te quieras ofrecer Y para que aun te iras Estoy lleno de dolor de ti Y quiero un besito en tu boca Y que te vuelvas no voy a lograr Eso que me duro es para siempre Y quiero amarte de madres Y me quiero dar un besito en tu boca de tu hogar, y que te vuelvas loca loca, y eso te le une pa' siempre, que lo amarte tal vez, que lo amarte, que lo amarte, que lo amarte, que lo amarte, que lo amarte. ¿Se escucha? No, no quiero que nadie. ¿Se escuchó ahí? ¿Escuchaste? No, más o menos, más o menos, bueno. Para mi novia, no hay que nada. ¡El grito de las mujeres! Están afónicas, vamos a decir. Están afónicas. Esto era nuevo y esto dice... Seguimos con la cumbia arriba, para todas las chicas, los chicos de esta noche. La gente de Caravana viva esta noche. Vinieron mis familiares, para Luz de Acerén, para Yair, para la abuela, para mi vieja. Lo que hablamos, mira arriba. ¿Vos querés decir? Todas las palmas arriba, todas las palmas arriba, todas las palmas arriba, todas las palmas arriba, las palmas arriba. ¿Vos sabrán este tema? ¿Sí? ¿Vos querés decir? ¿Sí? ¿Por qué la gente que está sentada hacia arriba? Mirá lo que está sentada. Conmigo se para el grupo Caravana y se pone Abuelen, che. ¡Arriba, arriba, arriba! Mira aquí va. ¡Liento a la chica, mira! Y llegó, llegó, ¿saben quién llegó? Tu suma del grupo, Casadores. ¡Bumbia Cosa! ¡Bumbia Cosa! ¡Bumbia Cosa! Porque no están a tu lado. Su universo ha enamorado. Seré el hombre que me ama. Y me despierta con las mañanas Que no sé que lo une tu risa Que me regales una sorpresa Y que sientas lo que yo siento Aunque me sentía cada momento Y me sentiste, no te miento Me gustaría tener tu cuerpo Besar esa linda boca Y salir la boca de mi boca Que no te olvides de otros amores Y con mi gracia te descontroles En este amor estoy vacío Sin ti estoy vacío Y el camino es todo el mismo, ¿eh? ¡Toma! Que siente la llave de este nuevo amor Que no te hagan cuenta de mi corazón Y de tu mano yo me voy Y te voy a dudar Hoy descubre tu rol Que me dicen de amor ¡Arriba las mañanas! Y de tu mano yo me voy a dar este nuevo amor Que no te hagan cuenta de mi corazón Y repito a Dios que me lleve a tu lado Porque escucho tu voz Que me dicen de amor Mi amor Románticos Así Que me dicen de amor Y los aplausos, mira arriba Presentando a la nueva En esta noche Mirá quien toca Como decía el amigo Prehuel Un senso que ha marcado mucho en la historia Que hoy le damos el gusto, el honor El placer de tener este senso Después de 15 años Gracias al maestro Fuerte el aplauso Para el señor Fernando Ezequiel De Las Rosas ¿Estámonos mal? De esos momentos Para nosotros Sí Seguimos con algo más de lo nuevo Presentando lo nuevo Vamos a salir Para las puertas de arriba Estando por un pie Estando por un pie Estando por un pie Estando por un pie ¡Cansadores! ¡Vamos a salir! 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 Los dedos me opacaron mi ilusión No deja ver Lo es enciende entre los dos Estoy aquí Y te juro se acabó Entonces perdóname Olvida lo mismo esto Y el otro lo hizo Es que soy prisionero De un error Con todo haber perdido Que por hoy Había perdido Y por cara lo ha ido Y de invitarle rodillas Perdón Ese sol ha pasado Ya fue Pero no se ha marcado Lo sé Tanto seguro Ya hoy en lo juro Nadie va a darle Como yo lo haré Las papitas Nadie dice Me sube mal Sé que llorarse por ti ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Victorio! Me apabullé Y cobarde de mentir Quiero aliviar Esa angustia que caiga Me apabullé No te deses mal Solo me equivoqué ¡Adiós! Es que soy prisionero De un error Junto a repetir Lo que por hoy Ha preferido Invocar al olvido Y suplicarle No te digas Perdón Ese sol ya es pasado Ya fue Pero no se ha marcado Lo sé Tanto seguro Me ha volteado duro Nadie va a darme Como yo lo haré ¡Va! ¡Viva papita! ¡Viva arriba, 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 arriba! Porque soy Pisionero de tu amor ¡Viva! ¡Sop! ¡Goles! Es que soy prisionero De un error Junto a repetir Lo que por hoy Ha preferido Invocar al olvido Y suplicarle No te digas Perdón Ese sol ya es pasado Ya fue Pero no se ha marcado Lo sé Tanto seguro Me ha volteado duro Nadie va a darme Como yo lo haré Tanto seguro Me ha volteado duro Nadie va a volver Como yo lo haré Lasi arriba Las manos arriba Lasi arriba Lasi arriba Lasi arriba Lasi arriba ¡Viva la comparsa! ¡Viva la comparsa! ¡Viva la comparsa! ¡Viva la comparsa! ¡Esto no va a tomar nunca más! ¡Viva la harina! ¡Se iba a dejar que quita! ¡Viva la comparsa! ¡Esto es cansado de tus cambrillos! ¡De estar conmigo en la persona y oficio! ¡Ni! ¡Dos y no! ¡Y que te digas de dónde vas! ¡Quiero ser libre con una palabra! ¡Estarás a la otra persona! ¡Se llega a encontrar que no estás mal! ¡Que te hablas a cargar, que no vas a bailar! Nuestra vida se ha preocupado, aunque caigas con tu vida Pero a esta noche venía a buscar, con dos buenos caminos Te llevaré a bailar, aunque no es propio para amar Yo te quiero, igual a mí, ahora no sabía Me trae, me diste lo que hago, me trae, me diste lo que hago Porque no te vayas a esta noche en la luna, me diste lo que hago Tu gala y feliz se lo que hago Tu gala y feliz se lo que hago Yo te quiero, igual a ti, a esta noche en la luna, me diste lo que hago Yo te quiero, igual a mí, ahora no sabía Yo te quiero, igual a mí, ahora no sabía Yo te quiero, igual a mí, ahora no sabía Yo te quiero, igual a mí, ahora no sabía Que no te vayas a esta noche en la luna, me diste lo que hago Yo te quiero, igual a mí, ahora no sabía Seguimos, 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 las palmas de arriba, palmitos, palmas, vamos, hay hinchas de boca hasta la noche, y la gente del River, hay gente que ganaje de la noche en esa visión, y primo jugo José Mil, y de Rivadavia, nos salimos todos en Lima, para la gente y para el que estuvo, así, digamos a venir a los chicos de Caravana que se paren, a mi novia, a George, que se paren, lo van a estudiar con este tema, pis así, arriba chicos, las palmas, arriba, vamos arriba, pis así, y no quitan los dos de la noche, dale, así, 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 de acá, de acá, de acá dice, Saltando con un pie Saltando con un pie Saltando con un pie Saltando con un pie ¡Casa! ¡Sia! ¡Venga a bailar, es casi como verla a volar Es como una estrella pura estelar Una fiesta ronda que empieza a ir a parar Nosotras vas, nosotras vas, estos borros con gaviadas Si una mujer de verdad te cambia la vida y te cambia la vida Es la mujer más que está en la vida ¡Viva, viva! ¡Viva! La mujer que está como una cosa perdida La mujer más te mostra el amor de vida La mujer porque quiero terminar mis días ¡Viva, viva! La mujer más te mostra el amor de vida La mujer más te mostra el amor de vida Solo se va a pasar el amor de vida La mujer más te mostra el amor de vida La mujer más te mostra el amor de vida ¡Viva, viva! La mujer que está como una cosa perdida La mujer más te mostra el amor de vida La mujer porque quiero terminar mis días La mujer más te mostra el amor de vida ¡Viva, viva! 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 otra forma ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Mira qué lindo, Che! Solo 똑같DD ma que me marcó mucho para el Grupo Cazadores Allá por el año 98... Todos los celulares, todos, todos Todas las victorias, los celulares de la Riva El que tenga crédito me importa Los celulares de la Riva El que tenga una crédito me importa Los celulares de la Riva El que tenga una crédito me importa Arriba digo así, caminamos con la foto y dice Y de un lado, para el otro Y de un lado, para el otro Carte y dice Una cita escondida y sin todas que sea Tenemos que ver con las chicas De esas chicas de mi Yo no me voy a ver la luz En ese lado nos encontramos para disfrutar Ahora solo para vos Para lograrme alabar Románticos son Dichas son mi piel del sol Quiero que tus ojos me dicen para vos Quiero quedarme contigo Hasta el fin Porque al amanecer Tú me vas con él Tú me vas con él Y luego pasó Yo me quedo sol Sufriendo por tu amor Arriba de mi piel Que a ti te tiene Y no te sabe valorar Te vivo a tratar Te vive despreciando Tú no lo puedes dejar Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Románticos del señor Fernando Burguín El hotel Hermano Fuertes abrusos Fuertes fuertes Que se escuche Y te vas, para llamarás y pensar en esta noche Pensad con el corazón, los sentimientos de uno Lo que seamos en la salvia y en la música Para disfrutar con ustedes ¡Vis! Mi amor está en paz, ¿por qué te equivocaste? Aleluya Y lo que te está pasando No es lo que se me ha dado para vivir Yo solo quiero dar, tan solo a ti Debería sin nada Aunque mejor que quisiera Quedarme conmigo un rato más Y yo solo quiero ver, antes de ir Ven, ven, yo sé para mí Quiero quedarme conmigo hasta ti Porque al amanecer, tú te vas con él Viviendo pues todo, yo me quedo solo Sentiendo todo tu amor Y el camino viene, que no te sabe valorar Te viene tratando, te viene despreciando Y tú no lo puedes dejar Y yo estoy aquí En momentoZ El plico de las chicas, bien latino, por favor PK Sufriendo por tu amor ¡Gracias! ¡Qué lindo, Che! La verdad que... No pensé que iba a llegar a este momento, pero bueno... ¡Te amo, Cristian! La verdad que... La verdad que no tengo ya palabra de agradecimiento. No me sale ni una palabra, sinceramente. No, no, yo la lágrima la tiré de atrás recién cuando escuchaba el gringo de toda la gente. Un aplauso para Kevin, Che. Un aplauso para toda la banda. Se trabajó mucho. De verdad, esto es algo increíble. Ver a toda la gente que hoy vino especialmente a ver a Cazadores. Yo ya me lloré todo de atrás cuando escuchaba a toda la gente que tiraba más o menos. La verdad que te emociona mucho y... También gracias a mi encaire. Gracias a toda la gente que avanza allá. ¿Cómo? ¿A Julio? ¿A su hijo? A ver... Cazadores... ¿Cómo? ¡Que se escuche, que se escuche! Ahí está. Ahí está. Ya te dije yo. Llorá ya conmigo que se ponía mi agua acá y se escuche. No te ag sorprende, no. No te agarras. 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 que vos ya sabés si vos no puedo ser más que un montón de ganas porque nada es demasiado poco y no alcanza para ser rápido, ven y para acá yo no discute, discute, amándome un minuto más un minuto más 15 años escúchate como suena y siempre que un grupo yo soy juez y no puedo creer tengo el alma a la congelada siempre resistiéndote mientras fumo y tomo la fe como a ti por el sol no puedo creer un montón de ganas ni nada de conmigo que me aplasta y el muchachito más yo tengo un plástico de tu para allá que te estoy llamando no puedo amarte un minuto más no chufas un minuto más vaya, señoría, un poco pasado y el muchachito más y el muchachito más 3 que se lo tiene y si le tiene de la provincia que va a 오yer no hay un minuto más vaya, señoría, pipi estoy esperando que Rafael Sanzo ha Giving a tu mismo así tanto it Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, 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 hacemos así de otra cosa, si, mi amor, para qué buscar otra cosa, voy a ir de casa, si todo lo que busco está en vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Para, 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 para. Leíte el punto de seguir nomás. Sí. Dale, dale, dale. Para, para, para. Bien, la gente, eh. A ver, oye. A ver, oye, 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 oye. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Mirá, qué trae, qué río, hermano, cerrado. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Olé, 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 olé. ¡Ven, ven, ven! Fuerte el aplauso y que sea grande a la persona que siempre la acompaña, que se la aguante cuando lo cargamos. Un aplauso a los primeros cazadores y a sus partidos de Urbana. Siguen con el aplauso. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Saludos, saludos, amigos! ¡Saludos, amigos! ¡A la mano de Debbie! ¡Que la mano de Debbie! ¡Seguimos jamás, me parece! ¡Recordando clásicos! Para la señora Proto, la Kim. ¡Seguimos la klappora, ¡Claro! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bando arriba! ¡Bando arriba! ¡Y no se escucha! ¡Segura que ya tenemos la semana que lo vemos! ¡Y con todo el sentimiento! ¡Cachajeando! ¡Casadores! ¡El brito de la chica! Por acá está, me acuerdo. Le salió un momento. ¡Mami! ¡Mami! Mirá que está perdiendo la lucecita. ¡El brito de la chica! ¡Mami! ¡Casadores! ¡Mami! 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 ¡Casieren! ¡Mami! ¡Más great! ¡Mai! ¡Del vacío! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias, a ver! ¡A ver! ¡Señor, señor… ¡Otra vez! Seguro de mi corazón me alcanza Para cantar tanto dolor Si todavía tengo el desafío De mi ser eso de la lor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!